En una oportunidad que fui a fotografiar unas obras, me encuentro con esta imagen de estos horneros y me llamó la atención de forma poderosa. Me llevó a una meditación. En este momento, hoy por hoy, los arquitectos están buscando hacer edificios los más altos del mundo. Y estos pajaritos que construyen estos nidos, que son tan perfectos con un trabajo, digamos, de albañilería, espectacular. Y dije yo, ¿a dónde quiere llegar el hombre? Mientras estos pajaritos día a día construyen estos nidos fabulosos.